La Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía Estatal Preventiva y la Unidad Aérea, brindó apoyo para el traslado aéreo de personas que resultaron lesionadas en un accidente automovilístico. El hecho se suscitó la mañana del pasado domingo en la carretera federal número 54 en el municipio de Villa de Cos, a la altura de la gasolinera de Sierra Vieja. En atención al reporte del Sistema de Emergencias 911 sobre un accidente múltiple con lesionados en la carretera federal 54, personal de la Policía Estatal Preventiva se trasladó de manera inmediata al lugar. Al arribar, constató el accidente en el que participaron un vehículo SEAT y un trailer Fretliner, encontrando a seis personas lesionadas, entre ellas dos menores de uno y dos años de edad. El personal de la Unidad Aérea, con apoyo de Cuervo, en helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública, trasladó a los lesionados al Hospital General en Zacatecas. Asimismo, personal de la Guardia Nacional arribó al lugar y quedó a cargo de la situación. Las personas lesionadas viajaban de Fresnillo a Monterrey, Nuevo León. Gracias. 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 Gracias.